Al punto 304 Los concejales abajo firmantes, miembros de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Educación sugieren aprobar el despacho en minoría del punto 304 barra 14 prohibir la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público para el uso en la vía pública de cualquier producto de pirotecnia sin modificaciones. Ordenas Artículo primero Prohíbese en el ámbito del ejido municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público tanto mayorista como minorista para uso particular individual o masivo en la vía pública de cualquier tipo de producto de pirotecnia sean o no de venta libre y o fabricación autorizada Artículo segundo ¿Señor Presidente? ¿Señor Presidente que le diga lo considerado por favor completa la ordenanza? Bueno, terminamos de leer la ordenanza y después le damos la ordenanza permítame hacer el procedimiento como corresponde Entiéndase por pirotecnia la técnica de fabricación y utilización de materiales explosivos incluye cohetes, petardos, portones, bombas de estruendo, cañas voladoras y cualquier otro elemento similar destinado a producir combinación o explosión estando incluidos todos aquellos que se enciendan por acciones mediante el uso de mecha, fricción o impacto Artículo tercero La prohibición alcanza a industrias y comercios radicados en Villa de Carlos Paz como así también a particulares vendedores ambulantes y vendedores ocasionales Artículo cuarto Se autorizará al D. La autorización de juegos de artificio una vez al año en especial elección en aquellos eventos destinados a entretenimientos de la comunidad o conmemorativos especiales en un lugar determinado y considerado apto para el emplazamiento de los shows por parte de autoridad o empresas debidamente autorizadas en manos de expertos que garanticen las condiciones de seguridad de acuerdo a la normativa vigencia del Renato Artículo quinto El DEM podrá solicitar al Consejo de Representantes autorizaciones especiales para la utilización de fuegos artificiales en caso de eventos que lo ameriten La autorización se hará mediante ordenanza y deberá aprobarse con mayoría extraordinaria Artículo sexto Quedan aceptados de la presenta ordenanza las señales de auxilio, emergencias náuticas y señales utilizadas por las Fuerzas Armadas y organismos de defensa civil Artículo séptimo Crease el artículo número 188 bis en el Código de Falta Municipal de la ordenanza 1066, texto ordenado 5133 y que quedará redactado de la siguiente manera A. Por tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público de cualquier producto pirotécnico se procederá al decomiso y distribución de los elementos por parte de las autoridades si la aplicación de una sanción igual al salario mínimo vital y móvil al CES en caso de reincidencia se duplicará el valor y así sucesivamente B. Por el uso de artificio pirotécnico en la vía pública en actividad individual y o masiva el importe de la sanción será igual al de la canasta básica Artículo 8. Derógase las ordenanzas 2736 y 3800 Artículo 9. El DEM deberá realizar campañas de información, educación y difusión referentes a la importancia que reviste para la población, la ecología y el medio ambiente para así lograr una mejor convivencia social en la no utilización de juegos artificiales Artículo número 10. De forma El presente proyecto tiene como principal objetivo preservar la salud de las personas en la no contaminación del medio ambiente y protección de los animales Esta prevención tiene el propósito de garantizar la integridad física y el derecho de vida que los accidentes ocurran con cualquier tipo de pirotecnia dependiendo de la calidad del producto así como también de las condiciones e intenciones de su uso Si bien son numerosos los accidentados que acuden a los centros de salud con quemaduras y heridas por efecto del fuego o las detonaciones Comenzar con un festejo para terminar en la guardia de un hospital es el camino de muchos niños y adultos por quemaduras y o amputaciones La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda a los pediatras y docentes el ejercicio de la prevención primaria para evitar que ocurran lesiones por uso de pirotecnia para ello recomienda la discusión y educación sobre los peligros de juegos artificiales destinadas a los padres, a los niños, a los líderes de la comunidad y demás integrantes de la sociedad La pirotecnia es un elemento innecesario que además de poner en pugno la convivencia entre los miembros de la comunidad malas relaciones entre vecinos, disturbios sociales, vandalismos, reacciones agresivas y perversas ruidos molestos, etc. provoca muchos riesgos y causa enormes daños en la salud humana física y psíquica, los bienes materiales en el ambiente aire, agua, tierra por la emanación de tóxicos, contaminación e incendios en la vida y salud de los animales muertes, excitación, desorientación, estrés, extravío, accidentes, etc. que la verdadera prevención es la no utilización de la misma ya que tiene un efecto sonoro y ovisual bastante extenso los petardos alcanzan hasta 190 decibeles una sirena registra 120 bastante más que los 85 decibeles que el oído humano puede soportar que les posiciona los ruidos a efectas células sensoriales que se encuentran en el aparato auditivo del ser humano y que no se regenera uno de los efectos de la percepción de zumbido luego de la detonación que va disminuyendo pero no desaparece totalmente como así la pérdida total de audición los niños están más expuestos porque su sistema auditivo es más vulnerable también perturba a las personas enfermas que desean descansar y altera la conducta que el uso de la pirotecnia genera taquicardia temblores, falta de aire, náuseas autordimiento, pérdida de control, miedo que las consecuencias que producen en el medio ambiente son peligro de incendio de viviendas de bosques y la contaminación del agua la tierra, el aire por la emanación de tóxicos afecta el ecosistema la flora, la fauna contamina, afecta la salud que en los animales la capacidad auditiva es mucho mayor captando el sonido de alta frecuencia 600.000 ciclos por segundo detectando sonidos débiles a una distancia entre 4 y 5 veces mayor que un ser humano que la pirotecnia está asociada con los festejos y parece sinónimo de alegría pero el daño y perjuicio que provoca es muy elevado es más alto el costo social que produce que el beneficio económico y el divertimiento que ocasiona a unos pocos se cuenta con antecedentes que otros municipios de nuestro país incluso en algunas provincias se ha prohibido la tenencia, fabricación, comercialización, depósitos y venta de todo elemento de pirotecnia y coetería tales como en Florencio Varela Bahía Blanca Provincia de Rosario Corondá Puerto General San Martín Provincia Santa Fe La Falda Río Tercero San Martín de los Andes Provincia de Neuquén San Carlos de Bariloche Provincia de Río Negro Provincia de Tierra del Fuego entre otras que hay antecedentes legislativos a nivel internacional sobre prohibición en Chile, Australia, Estados Unidos Arizona, Connecticut, Georgia Massachusetts Minnesota Nueva York Rob Island y Vermont utilizando como alternativa los fuegos digitales con efectos musicales que el mercado de trabajo en la venta de pirotecnia es estrictamente reducido temporal y a veces clandestino por lo cual no genera ningún impacto positivo sobre el desarrollo socioeconómico y productivo de la ciudad que las consecuencias perjudiciales que los elementos de pirotecnia generan en la salud en el medio ambiente y en el comportamiento de la fauna nos lleva a plantear la posibilidad de limitarla en su uso de manera estricta que distintas organizaciones no gubernamentales sean manifestadas en forma unánime a favor de las sanciones de ordenanza e impulsando la necesidad de la misma con miles de firmas avalando el proyecto como así también una aceptación generalizada y absoluta de la comunidad algunas de ellas son FUNEAD Fundación Educación, Ambiente y Trabajo FUNAM Fundación para la Defensa del Ambiente FUMA la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos FUPA Fundación Proteccionista de Animales IPA Institución Protectora de Animales Desemparados Profesionales Médicos y Vecinos que se considera que los argumentos resultan suficientes a fin de proteger, resguardar, prevenir y contemplar los intereses jurídicos, individuales, sociales y ambientalistas mencionados en la Constitución Nacional Constitución Provincial y Carta Orgánica Municipal por respuesta la Consejera Rossi de Bloque de la Unión Cívica Radical y los concejales abajo firmantes sugieren aprobar el siguiente proyecto de ordenanza Continúa con la palabra Consecara entonces Señor Presidente este proyecto tiene bastante tiempo tiene aproximadamente un año y medio comenzó más o menos en el mes de mayo junio del año 2013 a solicitud de las agrupaciones ONG que acaba de mencionar el secretario una nota ingresada a este cuerpo legislativo donde las agrupaciones Puma, FUNEAP FUNEAP la Comisión de Derechos Humanos y PAD, FUPA la señora Liliana Picato por otro lado también presenta una nota en base a esto se toma con respaldo de miles de firmas en base a esto la concejal que está hablando le parece oportuno y propicio poner el tema en debate en discusión ya que es un tema de que la sociedad de Villa Carlos Paz se merece muchos son muchos son los sectores que piensan que la pirotecnia son actos de festejo que quizás lo sean pero mucho más es el daño que ocasiona o sea no solamente a las personas sino estamos evaluando la toda la documentación presentada con las organizaciones correspondientes la documentación presentada data de una carpeta que tiene alrededor de 380 folios que fue presentada y aportada gentilmente sobre el medio ambiente o sea para eso se ha recurrido a especialistas ya que no todos podemos conocer de todo hemos recurrido a los a las organizaciones mencionadas y también a especialistas y peritos de la Universidad Nacional de Córdoba con respecto al medio ambiente no solamente contamina el agua la tierra y el aire también los elementos que son utilizados que son todos químicos son nefastos para el medio ambiente y dentro del medio ambiente estamos nosotros está el planeta estamos nosotros están los seres vivos sin embargo poco se habla de lo que subyace después de la quema de tantas sustancias químicas la explosión de la pólvora produce ácido óxido nitroso así también usado como abono bióxido de carbono participe en el efecto invernadero y trióxido de azufre presente en las erupciones volcánicas son sustancias que existen en la naturaleza lo peligroso son las concentraciones y las combinaciones el colorido y los efectos de estas exhibiciones se consiguen al mezclar metales y sales con pólvora que después de su combustión originan mucho humo liberando partículas metalíferas que al quedar suspendidas en el aire son inhaladas y pueden quedar profundamente en el pulmón aún en proporciones pequeñas hasta 30 elementos compuestos químicos se han encontrado los niveles de plomo cobre estroncio potasio magnesio aluminio titanio bario antimonio y las concentraciones de óxido nítrico y dióxido de azufre se disparan en el aire circundante la sal perclorada otro compromete principal crea un compuesto tóxico al combinarse con los metales pesados produciendo el olor característico de los petardos y danillo al respirarse o al quedar en la tierra del árbol las partículas suspendidas en el aire que son inhaladas por los habitantes de las ciudades originan por las emisiones de vehículos se potencian por el humo del cigarro por el humo que despiden los automotores y otros gases de origen diversos empeoran con el denso humo de los fuegos pirotécnicos en cuanto a la salud humana sabemos que este tipo de prácticas altera la conducta de las personas lo que muchas veces algunos nos dicen los fuegos son lindos no podemos negar que alguna vez todos hemos visto fuegos artificiales y dijimos que lindo que vistoso pero cuando sabemos que hacen daño por lo menos hay un sinnúmero de personas que al tener ese pensamiento sabiendo que hacen daño ya dejan de gustarnos como estaba diciendo que altera las conductas de personas que sin participar son víctimas de los ruidos ensorrecedores afectando la audición el oído humano es capaz de soportar normalmente 85 decibeles 190 es lo que registra la mayoría de los fuegos pirotécnicos la exposición a los ruidos afecta las células sensoriales que se encuentran en el aparato auditivo del ser humano y que no se regenera no se regenera uno de sus efectos es la percepción de su oído luego de la detonación que va disminuyendo pero no desaparece totalmente como así la pérdida total de audición los niños están más expuestos porque su sistema auditivo es más vulnerable también perturba a las personas enfermas que deben descansar altera la conducta que el uso de la pirotecnia genera taquicardia temblores falta de aire náuseas aturdimiento pérdida de control miedo los más afectados son los bebés los ancianos y las personas con retraso madurativo con respecto a los animales todos sabemos que el oído del animal capta siete veces más que el oído humano le causa estrés desorientación extravío accidentes náuseas miedo y muerte no sólo en los animales domésticos sino los silvestres por ejemplo las aves al escuchar una detonación que la altera pierde el sentido de la orientación y nunca más vuelve a su nido y así se van perdiendo muchas de las especies que están en extinción estamos alterando la conducta de la de la fauna no solamente de los animales domésticos como decimos que comúnmente los perros y los gatos sino también los animales silvestres el efecto óptico y visual de los fuegos artificiales se pueden reemplazar hoy están siendo reemplazados en las mayores ciudades del mundo inclusive en Australia que hay una parte que sí permite los fuegos artificiales y otra parte que no lo permite se están utilizando los fuegos digitales aéreos y Australia recibió el año pasado el premio mundial a la exposición de los fuegos artificiales de los fuegos artificiales o digitales como ellos le llaman fuegos fríos son con efectos musicales dibujados en el cielo lleno de brillos y colores hay iluminaciones robóticas y arquitectónicas con audios envolventes que ya son practicadas en nuestro país inclusive me la hemos visto en nuestra ciudad cuando ha venido fuerza bruta la hermosa demostración de destreza que hicieron en el puente Uruguay ha utilizado los fuegos digitales también con burbujas y suelos con flúor los derechos individuales de las personas dice la constitución nacional que no deben ser vulnerados en este caso son vulnerados porque aquellos que no participan en estos actos están obligados a soportarlos que no son solamente a fin de año ojalá fueran poco tiempo como ha hecho Río Tercero que ha limitado el periodo si no son los 12 meses son los 12 meses si bien se incrementan a fin de año por la fiesta tenemos los 12 meses al año en las distintas casas de eventos que festejan eventos sociales o convocan algunas agrupaciones que termina con fuegos artificiales tenemos todas las promociones que se van recibiendo año tras año en las escuelas secundarias de nuestra ciudad que todas culminan los festejos con fuegos artificiales 15 años casamiento y cualquier otro evento social para no hacerlo tan extenso también hay un informe de la asociación argentina de pediatría donde en resumen describe que no existe pirotecnia segura ni de bajo riesgo todas producen lesiones o consecuencias irreversibles la mejor prevención es la no utilización de la misma yo creo que todos somos naturaleza formamos parte de ella si al menos no la cuidamos por lo menos no la destruyamos no contribuy no contribuyamos a este tipo de práctica que puede ser reemplazada yo creo que nosotros estamos acá para hacer la voz de muchos que piensan y representar miles de firmas que se han tomado el trabajo las distintas agrupaciones de ir a buscar casa por casa dejando sus familias y después de cada festejo de cada acto de pirotecnia tienen que andar corriendo de un lado a otro con un triste padrón donde están los animales perdidos que solamente ellos saben dejando su familia y haciendo la tarea colaborando con el Estado digo colaborando porque ellos hacen la mayor parte y gracias a Dios en esta ciudad tenemos agrupaciones que trabajan para los demás sin cobrar un solo peso que no saben de sábado no saben de domingo mientras otros festejan ellos están corriendo detrás de algún animalito porque no es solamente el animalito los que tenemos sensibilidad con ellos sino la familia que está detrás de ese animalito o sea hay consecuencias que son irreversibles yo simplemente apelo que esto ya hace bastante tiempo yo creo que como ciudad de casi 90.000 habitantes que tenemos tenemos que tomar alguna medida alguna acción y debemos comenzar sabemos que todo cambio es resistido todo cambio va a ser resistido sea bueno malo o mediano será cuestionado o lógicamente todo es cuestionado pero si no limitamos por lo menos las buenas acciones también pensemos en los que no se divierten con los estruendos que produce la pirotecnia y cuidemos el medio ambiente cuidemos los animales y cuidemos nosotros mismos que estamos dentro del medio ambiente yo le pido a los señores concejales que así como yo he tenido diálogos y reuniones con las agrupaciones creo que algunos de ustedes también las pueden haber tenido se pueden haber interiorizado tengo una voluminosa carpeta de los folios que acabo de mencionar que no lo quiero hacer más extenso sino que lo hago resumir apelo a la sensibilidad y a la representatividad que tenemos en este consejo de llevar a cabo lo que la sociedad quiere lo que la mayoría de la sociedad quiere y no proteger el negocio de unos pocos en desmedro de la salud del medio ambiente y la afectación de las personas por eso mismo pido el acompañamiento a este proyecto que tanto tiempo ha llevado y tanto material además está acumulado en la carpeta que obra en mi poder y en la que muchas de las agrupaciones aquí presentes y otras que no están presentes y que han mandado su solicitud están apoyando esta iniciativa nada más señor presidente gracias 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 alguna consejera o consejera va a seguir por la palabra consejera mami consejera el bien el presidente de reglamento debe hablar de la señora sí señor presidente solo para adelantar que nosotros pensamos que hay otras soluciones a todo este largo argumentación que la consejera ha hecho por lo tanto nosotros no vamos a acompañar el proyecto sino que vamos a apoyar un proyecto que hemos presentado que sí creemos que responde también a una gran mayoría de la población nada más señor presidente gracias presidente dos o tres conceptos primero felicitarle a la consejera Rossi por el trabajo que realizó sobre el proyecto de ordenanza que estamos tratando en el proyecto y en los fundamentos en los considerandos se ha mencionado muchas veces el tema salud algunas consideraciones como por ejemplo los dichos del doctor Manzú ministro de salud de la nación indudablemente la normativa la normatización sobre la pirotecnia ha hecho disminuir dramáticamente el trabajo de las guardias médicas también esta recomendación sobre la normatización del problema de la pirotecnia lo ha recomendado la sociedad argentina de pediatría la sociedad argentina de otorrino la limbiología la organización mundial de la salud la asociación argentina de oftalmología la sociedad argentina de cirugía de la mano algunas otras consideraciones como lo decía la concejal y las lesiones no solo suelen ser producidas a quien usa la pirotecnia sino a quienes las observan también hicieron recomendaciones para trabajar sobre la prohibición y la normatización del tema de la pirotecnia la sociedad argentina del trauma acústico la sociedad argentina de vías respiratorias y neumonología me llamó poderosamente la atención también los dichos de uno de los integrantes de la sociedad de medicina veterinaria argentina donde dijo que la pirotecnia actúa como un bombardeo para los animales me pareció realmente muy llamativo estaba leyendo un estudio del CONICET sobre la contaminación sonora y ruidos molestos fue un estudio realizado en la misma ciudad de Córdoba por el CONICET y el SINTRA que es el centro de investigaciones de transferencias acústicas muchas veces lo hemos utilizado nosotros para hacer observaciones y donde dice que básicamente además de lo que hemos dicho produce disminución de los ruidos molestos y especialmente la pirotecnia producen disminución de la concentración disminución del descanso nocturno disminución de las comunicaciones disminución de la eficiencia en el entendimiento ya lo dijo la concejal Rossi los animales normalmente tienen entre 5 y 6 veces más sensibilidad en las cuestiones auditivas por eso diera solamente un aporte desde el punto de vista médico de las distintas sociedades científicas que avalan el presente proyecto muchas gracias presidente gracias consejera 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 presidente si en realidad me parece que lo correcto sería en virtud de que estos dos proyectos tienen algunas cosas en común y otras intagónicas me parece que lo correcto sería que pasaran a comisión ambos proyectos y tratáramos de ir unificando porque votar una nueva normativa sobre la pirotecnia y donde dejemos dejemos afuera modernos conceptos sobre la protección del medio ambiente no me parece correcto no sé si es posible el compromiso de la bancada oficial de la doctora del proyecto de tratar de pasar a comisión porque no sé si es posible esto como moción de orden adelantar hoy pregunté yo en la general cuál era el criterio de estos dos proyectos se me consultó que eran puntos distintos que íbamos a votación o sea si hay alguna propuesta quiero ser muy clave una propuesta la hagamos en concreto yo voy a solicitar un cuarto intermedio si es que esta propuesta se hace si no voy a seguir con el debate me permite antes de hacer la moción un cuarto intermedio si no tengo que hacer la moción hacemos un cuarto intermedio sigue con la palabra el señor concejal y cerrar bueno presidente luego este breve cuarto intermedio en función del proyecto presentado por la concejal el señor Rossi al cual admiro parcialmente voy a proponer dos si el autor del proyecto lo permite voy a proponer dos cambios en los artículos primera moción respecto del proyecto 304 el que estamos tratando en esta oportunidad el artículo 4 el concejal lo permite hacer referencia a la posibilidad del ejecutivo de la utilización de fuego de artificios la moción concreta del artículo 4 en vez de que el departamento ejecutivo lo utilice por única vez se saque la coma que va una vez al año en fecha a elección entre coma y coma moción de oro retirar entre las comas en el segundo párrafo dice una vez al año en fecha de elección retirarse con lo cual quedaría salvado de que el departamento ejecutivo tendría la facultad y la poste de estar sobre aquellos eventos que consideren necesarios llevar adelante hay una moción de oro esta cosa si detenemos por la estimativa se nos da la cama no hay ningún desficiente yo no tengo ningún problema consejales consejales quiero plantear que hay un despacho presentado para que ese despacho sea modificado necesita la aceptación del cuerpo quiero plantearlo porque salvo que haya se hubiese dado el cuarto intermedio donde se hubiese modificado la ordenanza pero una vez que el despacho se ha presentado la única forma de cambiarlo salvo que los autores lo retiren es con la mayoría de los dos si señor concejal esa lectura y siguen con el león de la palabra bueno otra moción de orden en función de que la autora del proyecto lo considere pertinente es el artículo número 2 donde establece las prohibiciones general sobre los artículos de pirotecnia se agregaría en vez de punto final donde dice impacto tiene punto final se agregaría una coma quedando excluido aquellos artículos considerados inocuos sin mecha o aquellos tres estrellantes lumínicos es una pequeña digamos excepción a la generalidad de la prohibición es decir estrellantes lumínicos y los que no tienen mecha está apoyada la moción entiendo por el consejo alviales quien estén por afirmativo por favor se me hace levantar la mano no hay números suficiente bien concejal López gracias señor presidente al igual que expulso el concejal real y quiero felicitar a la concejal Mirtha Rossi por la exposición y el trabajo que ha hecho en la presión de ordenanza realmente su exposición nos ha ilustrado muchísimo sobre el daño que produce la pirotecnia debe estar tirando pirotecnia a ver el dicho señor presidente desgraciadamente no puedo acompañar la presente ordenanza porque tiene un error fundamental desde mi punto de vista hemos prohibido algunas cosas como la tenencia o la fabricación pero no lo prohibimos en la utilización del señor presidente en esta ordenanza si no prohibimos la utilización podemos comprar la pirotecnia en Córdoba y retirarla tranquilamente Carlos Paz y estamos en la misma que estábamos antes así que me parece que tenemos un par de efectos técnicos en la misma y que hacen al meollo de la ordenanza en sí estamos prohibiendo la venta al público en la calle pero no en negocios hay una serie de cuestiones que la hacen inviables señor presidente y creo que la otra ordenanza a la cual se ha trabajado atiende en un 80 90% 95% las condiciones que se han planteado en esta y que está más ordenada regula específicamente todas las actividades si estamos prohibiendo en la otra ordenanza estamos prohibiendo la utilización específicamente porque acá si no prohibimos la utilización el artículo 1 no lo prohíbe y en el 4 le decimos la utilización al DEM por el que no solo contaba si quiere porque no está prohibida la utilización así que bueno una serie de detalles técnicos que no que la hacen inviable que para que sea votada a favor señor presidente por eso adelanto mi voto negativo el artículo primero claramente dice prohíbese en el estilo de Villa de la ciudad de Campos Paz la tenencia la tenencia es la utilización y es lo que está nombrado el concejal la tenencia depósito y o sea la tenencia que cuando tiene es claramente eso tanto mayorista y acá menciona o sea la venta al público tanto mayorista como minorista para uso particular y la venta libre y la fabricación autorizada y acá comercialización venta al público mayorista para uso minorista y particular creo que está muy claro el artículo 1 contempla la utilización nada más señor presidente gracias la una señora concejal o concejal quiere hacer uso la palabra señora concejal Alec adhiero todo lo que ha dicho de las organizaciones adhiero lo que dice de la importancia que es la educación antes de avanzar a veces sin digamos así lograr consensos importantes en la sociedad pero también justamente iba a decir lo que dice el concejal López no dice utilización yo puedo tener y no uso y puedo tenerlo con Brin Córdoba y lo tengo acá y lo otro masivo en la vía pública en la vía pública y no dice acá en comercio dice en la vía pública por lo tanto queda engorroso en la vía pública dice que lo estoy leyendo quiero decirle que tiene errores formales de serie gracias le voy a permitir a ambos que se hagan del regalo ¿no? ah porque me pidió la palabra de nuevo no si esa es una objeción que pongamos en el artículo primero tenencia utilización fabricación y comercialización así si hay tantos problemas por un término yo le pido a la autora el proyecto es la moción de orden si podemos poner el término de utilización en el artículo primero la moción de orden la moción de orden está apoyada quienes estén por la alternativa se van a levantar la mano no hay número suficiente alguna concejal o que se va a quitar según la palabra bien quienes estén por la positiva entonces se van a levantar la mano estamos votando no hay número suficiente vamos a dar lectura al despacho 329 ah 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 ya ah ah Los concejales abajo firmantes, miembros de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Educación sugieren la aprobación del proyecto de ordenanza 309-14 prohibir en todo el ejido de la Municipalidad de Villa Carlos Paz la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación de artificios de pirotecnia con modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente manera el Consejo Representante del Municipio de Villa Carlos Paz sanciona con fuerza de ordenanza, artículo primero prohibir en todo el ejido de la Municipalidad de Villa Carlos Paz la tenencia, acopio, exhibición, fabricación para uso particular y expendio al público, al por mayor o menor, de artificios de pirotecnia la utilización de estos elementos solo será permitida a aquellas personas físicas y jurídicas que se encuentren debidamente habilitados a tal efecto por la autoridad de aplicación artículo segundo se considera artificio pirotécnico el destinado a producir efectos visibles, audibles o mecánicos mediante la utilización de mecanismos de combustión o explosión y cualquier otro análogo en el que se utilice cualquier compuesto químico que por sí solo mezclado con otro pueda ser inflamable artículo tercero la Secretaría General será la autoridad de aplicación de la presente ordenanza pudiendo este delegar dentro de su órbita la responsabilidad de un organismo que considere más pertinente artículo cuarto las personas o empresas que se dediquen a la realización de espectáculos con artificios pirotécnicos deberán contar previamente con la autorización de la autoridad de aplicación quien extenderá una habilitación temporaria donde constará día del espectáculo, horario en el cual se le autoriza la realización del evento el que no deberá exceder el límite horario de la 1 a.m. del día posterior a la fecha del mismo colocación del evento, condiciones de seguridad del mismo canon a abonar, el mismo será el equivalente a un salario mínimo vital y móvil lo recaudado será destinado a cubrir necesidades del hospital municipal o mercindose a llago artículo quinto la autorización deberá determinar las garantías económicas así como la individualización de las personas que serán responsables de cualquier eventualidad que pudiera surgir por el mal uso de la pirotecnia artículo sexto la autoridad de aplicación llevará conforme lo establezca la reglamentación un registro actualizado de las habilitaciones a las que se refiere la presente ordenanza artículo séptimo la autoridad de aplicación instrumentará acciones de difusión tendientes a elevar el nivel de conciencia de la población sobre la necesidad de evitar los riesgos de la pirotecnia artículo octavo el incumplimiento del artículo primero de la presente ordenanza será sancionado con multas que irán desde el equivalente en pesos 1 salario mínimo vital y móvil hasta el equivalente en pesos a 35 salarios mínimos vital y móvil en caso de reincidencia artículo número 9 los titulares dominales, locatarios y o encargados del predio en el cual se desarrolla un evento en el que se produzca el uso de fuegos de artificios serán solidariamente responsables de la multa que se imponga por violación a la presente ordenanza artículo número 10 quedan excluidos de las inhibiciones de la presente ordenanza los artificios pirotécnicos para señales de auxilio, emergencias náuticas y para el uso de las fuerzas armadas de seguridad y o defensa civil los de uso profesional y los que utilice la Municipalidad de Villa Carlos Paz espectáculos públicos oficiales artículo número 10 quedan aceptados de la prohibición de venta aquellos artículos considerados como inofensivos tales como los que careciendo de mecha estallan por fricción o impacto y los destellantes no propulsados artículo número 12 facultase al Poder Ejecutivo Municipal a reglamentar la presente ordenanza artículo número 13 derógase toda norma que se contraponga a la presente artículo número 14 de forma ¿Alguna concejala o concejala se usa la palabra? Señora concejala Melina Sí, señor presidente Bueno, esta es una ordenanza que hemos presentado y hemos trabajado en la comisión de IRE la hemos debatido y bueno, no hemos podido llegar a un acuerdo tal como dice el concejal López tenemos prácticamente, bueno, 135% de coincidencias en todo tenemos puntos en donde no hemos podido llegar a un acuerdo esta ordenanza que nosotros presentamos es una ordenanza que busca balancear todos los intereses de la sociedad un primer paso es este para acompañar la evolución de la tecnología y la evolución de la sociedad misma en búsqueda de nuevo un modo de manifestar su alegría sabemos que los espectáculos con fuego de artificio para nuestra ciudad que es una ciudad turística ella es parte de su marca ¿no es cierto? la ciudad de Carlos Paz tiene como característica eso los fuegos artificiales una noche usted camina por la calle y de repente es un espectáculo creo que con esta ordenanza hemos logrado pararnos en el medio momentáneamente es una ordenanza que contempla la necesidad del Ejecutivo de llevar adelante estos eventos y también contempla la opinión de algunos privados que piensan que son un espectáculo digno para esos privados justamente hemos desarrollado toda una norma de control la misma consta de permisos especiales o habilitaciones como le decimos nosotros para esos espectáculos esos espectáculos serán controlados por la Secretaría General o quien ellos lo determine deberán designar responsables de esos fuegos artificiales justamente para prevenir en caso de que sucediera un accidente deberán tener los permisos y las medidas de seguridad que bomberos, defensa civil y demás organizaciones fijen para este tipo de espectáculos deberán aparte para los canos para poder desarrollarlo es decir, todas medidas que van tendientes a ir restringiendo y controlar este tipo de eventos estos eventos sabemos que no es la norma perfecta y tal vez esta no sea la norma que a todos nos va a llenar pero creemos que es la adecuada es la adecuada para este momento coincidimos con gran parte de los argumentos que la Conseja Arcosi ha manifestado y creemos que nuestra ordenanza que es lo que nosotros acabamos de presentar también lo refleja creo que mientras vayamos avanzando hacia nuevas medidas marcadas por el desarrollo tecnológico esta ordenanza nos va a permitir ir adaptándonos y reemplazándolos y repito somos una ciudad jurística y estas manifestaciones son parte de nuestra marca nada más señor presidente gracias consejal consejala algún consejalo 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 se usa la palabra sí consejala señor presidente aquí no estamos prohibiendo casi nada considero que el título que tiene este proyecto de ordenanza es medianamente engañoso porque en el artículo primero donde dice que solo será permitido solo serán aquellas personas que se encuentran debidamente habilitadas cualquier negocio sabemos kioscos mercería almacén obviamente que tienen que ser habilitados o sea con un formulario que diga aquí el espectáculo el horario la localización del evento se les va a dar la autorización correspondiente o sea es algo obvio de que van a poder seguir haciéndolo porque van a tener la habilitación correspondiente que el área respectiva la Secretaría General es la que va a llevar el control luego dice que van a pagar un cano no se trata de dinero acá se trata de prevención y se trata de erradicar en gran parte la práctica la peor de una o sea el que tiene dinero para abonarlo va a hacer un acto como se siguen haciendo hasta ahora no va a cambiar nada porque lo va a abonar y esto considero que va a tener que ser como dice la ordenanza la autoridad de aplicación que va a ser con una empresa que tiene que contar la debida autorización un gran negocio para una empresa que va a tener a cargo este tipo de cuestiones y o sea creo que se quiere mitigar esto con diciendo que lo recaudado va a ser destinado al hospital municipal me parece una frase demagógica realmente para seguir permitiendo los juegos de artificio y solo le vamos a poder prohibir a doña María que le tire el 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 chasquibún como yo le digo o el petardito en una casa de familia sino los grandes eventos con autorización y abonando todo se puede nada más señor presidente le voy a pedir a los vecinos que nos permitan debatir gracias gracias señor presidente me voy a tomar el trabajo de leer el artículo 1 para corregir la interpretación que hace el consejero Rossi prohibir en todo el ejido de la municipalidad de Carlos Paz la tenencia acopio exhibición fabricación para el uso particular y expendio del público al por mayor o menor de artificio de pirotecnia punto pero que es claro queda prohibido en toda la ciudad todo esto la utilización de estos elementos solo será permitida la utilización no la venta la comercialización ni la exhibición ni el acopio la utilización o sea nadie puede utilizar si no está utilizado acá nadie puede vender no va a haber autorizaciones para vender no va a haber autorizaciones para copiar no va a haber autorizaciones para fabricar que quede claro ese es el espíritu del artículo número 1 lo único que se va a permitir es la utilización a ciertas personas que cumplan ciertos requisitos o sea la norma es totalmente prohibitiva quiero que quede claro porque ese ha sido el espíritu que vamos a votar acá para que después no venga nadie a interpretar que puede pedir una autorización o una habilitación para vender o para fabricar así que ese ha sido el espíritu que se ha tratado que se ha discutido en comisión que quede bien claro y la empresa que vaya a hacer el evento tiene que cumplir una serie de requisitos que se va a establecer por la Secretaría General para que lo autorice no hay ningún negocio para ningún particular para ninguna empresa señor presidente nadie va a poder fabricar nadie va a poder vender y el que quiera utilizar los fuegos artificiales tendrá que comprarlos en Córdoba o en otro lugar no hay negocios aquí encubiertos que quede claro se está permitiendo el uso al departamento de Futeo Municipal y a ciertas empresas que cubran con una serie de requisitos señor presidente hasta el día de hoy 13 de noviembre del 2014 hemos convivido sin una norma sin una ordenanza sin una reglamentación específica que hable sobre este tema hemos convivido hemos pasado fiestas años nuevos navidades un montón de eventos en donde estábamos librados al azar a la suerte de quien sea a través de esta norma que es perfectamente perfectible podemos mejorarla a través de esta norma estamos reduciendo casi el 90% el uso del departamento señor presidente considero de que es un gran avance un gran paso que merita que la probemos y que merita también que sea examinada con el tiempo que sea revisada y las situaciones las circunstancias que pueden suceder nos darán lugar a decir si estamos equivocados o no o si hay que admitir alguna nueva modificación y trabajar sobre lo que se ha hecho señor presidente nada más ¿Alguna consejera? ¿Alguna consejera? Señor consejera Gracias presidente yo creo que la vehemencia que ha puesto el consejero López en la defensa del actual proyecto que acompaña junto con el oficialismo más tiene que ver con para congraciarse con las distintas agrupaciones ambientalistas en defensa de los animales que están hoy aquí presentes que con la defensa misma del proyecto en el artículo 1 dice que las personas físicas y jurídicas también dice debidamente autorizadas el artículo 4 dice que quien deberá dar la autorización es la Secretaría General Doctor Buruceta Doctor Buruceta justo está denunciado por malas habilitaciones nos quedan dudas si el día de mañana habilitará bien o habilitará mal señor presidente y comparto plenamente lo que dice la concejal Rossi en cuanto a que las instituciones las personas físicas y jurídicas que tengan poder adquisitivo para pagar el canon y las irán a comprar donde sea por supuesto obviamente si está prohibido acá pero van a venir y las van a tirar acá entonces comparto el criterio de la concejal Rossi en este aspecto que tiene plata tira que no tiene plata no tira gracias gracias consejal Busto Hugo gracias señor presidente sin duda que hay una tendenciosa doble interpretación sobre este punto en particular a lo que lo debemos es a que llega la concejala de la oposición sobre esta ordenanza que trata de confundir a lo que realmente quiere llegar el proyecto del del oficialismo del departamento ejecutivo simplemente no puedo no puedo darle la forma que realmente tenía que tener y sin duda esta última ordenanza que hemos charlado en comisión se presenta sin un problema a lo cual ella quiere llegar yo quiero hacer memoria y ya que bueno no estamos tratando sobre el tema en particular ningún gobierno hizo nada anteriormente señor presidente y si mal no recuerdo el concejal antepropinante fue secretario de salud en una época o a lo mejor tengo mala memoria y me lo puede recordar si ha hecho algo en su momento nada más señor presidente algunos que o conozcan sí consejal señor presidente bueno hemos perdido una gran oportunidad de hacer una buena ordenanza y definitiva respecto a un tema tan actual tan nocivo y pernicioso para el medio ambiente para las personas y para los animales lamentablemente perdemos una buena oportunidad de dar un paso gigantesco en la dirección de que como otras ciudades turísticas del país han hecho hace algunos años y va el ejemplo de San Carlos de Bariloche vale el ejemplo con una pequeña diferencia la ordenanza que Bariloche sancionó es del año 96 es del año 96 18 años después nosotros venimos por una ordenanza donde entre otras cosas tiene 21 artículos de los 21 artículos la hay 5 artículos dedicados a las personas y a las empresas privadas que pueden llevar adelante el espectáculo de tiroteña pero si me gustaría plantear si hay voluntad una moción de orden tal cual tiene vuelvo a repetir del año 96 una ordenanza de San Carlos de Bariloche una ciudad turística como la nuestra con algunas diferencias geográficas pero fundamentalmente con el mismo espíritu económico que es el motor de la economía local y el turismo la ordenanza de San Carlos de Bariloche que tiene 32 artículos hace bastante años pero yo le proponer como moción de orden que sustituyamos la participación de las personas y las empresas privadas por el mismo artículo que Bariloche se votó que es la realización de grandes espectáculos de fuegos artificiales destinados a entretenimiento de la comunidad o conmemoración de eventos especiales deberá contar con la autorización previa del Ejecutivo Municipal quien extenderá una habilitación temporaria por uno o dos días y en el lugar y en el emplazamiento que se determine entonces mi moción de orden presidente para poder mejorar esta ordenanza es que se sustituya el artículo 4 el artículo 5 y el artículo 6 por este artículo que la ordenanza de San Carlos Bariloche plantea que solamente el departamento ejecutivo tiene la potestad y la facultad de llevar adelante es una moción de orden no hay apoyo seguimos con el debate el concejal bien seguimos con el debate tiene la palabra quiero también decirles quiero también decirles que ciudades como San Francisco se encuentran en este momento en un debate en un debate muy intenso sobre justamente la sanción de una ordenanza que ha sido propiciada por una ONG por una asociación digamos protectora de animales que es Bioanimals que juntó 5.000 firmas donde justamente se prohíbe lo que estamos hablando de la pirotecnia si da la posibilidad al departamento ejecutivo literalmente lo estoy planteando claramente acá si le da la posibilidad pero espectáculos mayos que tengan una concurrencia de más de mil personas San Francisco Cobra así como mencionamos en la ordenanza de Bariloche que es una una ciudad digamos análoga desde el punto de vista de la economía de cada una de las ciudades de más está decir que la legislación que en el país acompaña este planteo está dada fundamentalmente en la mayoría de las ciudades del sur está dada en Merlo siempre miramos Merlo como un espejo de cómo tiene que ser nuestra ciudad y cómo no destruir el medio ambiente siempre vivimos hablando de Merlo cómo no se debe destruir el medio ambiente aquí se arquita en la falda tenemos una una prohibición tenemos Bahía Blanca Tanti lo probó tenemos Bahía Blanca tenemos Villa Langostura Cañada de Gómez Vallgorria hay para hay para hacer un celecho en este tema pero Tierra del Fuego fue pionero en esto la provincia entera de Tierra del Fuego Mendoza de provincia de Mendoza provincialmente Neuquén también se encuentra con esta misma situación pero claramente claramente el hecho de que es una ordenanza que es perfectible queda en evidencia y ha sido manifestado acá por ejemplo la ordenanza de Bariloche que tiene 18 años de antigüedad respecto de esta habla habla del transporte cosa que acá no está especificado habla de justamente los vehículos aquellos vehículos cargados con productos pirotécnicos deberán tener una serie de es decir los vehículos que pasan por nuestro interior que no es que vengan a dejar pirotécnica Carlos Paz que pasan por la ciudad tienen una restricción que deben tener previo permiso del departamento del departamento ejecutivo municipal es como el caso de cuando nosotros decomisamos alimentos alimentos es lo mismo establece las condiciones para aquellas personas que no tienen nada que ver con nuestra ciudad pero que transportan pirotécnica cuáles son las condiciones de los pós-woy que deben pasar por nuestra ciudad todos estos elementos ojalá los pudiéramos haber volcado en la ordenanza y seguramente hubiéramos avanzado un pasito más pero bueno yo abogo porque la ordenanza sea perfectible al no haber sido apoyada mi emoción de suplantar a los privados y a las personas que pueden tirar que pueden tirar digamos cualquier tipo de artificio de pirotecnia no puedo acompañar porque claramente es una ordenanza que está en contra del medio ambiente y por consiguiente en medio está en contra del ser humano y en contra de la vida animal gracias consejal consejal sí señor presidente solo para hacer una acotación si teníamos tantas ideas brillantes y si podíamos aportar tanto a la ordenanza tuvimos dos reuniones estuvimos discutiendo dos mañanas y no escuché ninguna de las propuestas quiero pensar que se le ocurrieron a último momento nada más solamente para pedir que no quisiera pensar de que va a triunfar esta carpeta que tengo acá y que nos visitara oportunamente y que tomara más en cuenta que es de la cámara argentina de empresarios de fuegos de artificio por supuesto que es su negocio espero que no prime esto a la voluntad del pueblo y a lo que el pueblo está necesitando nada más y que no se va a dar la palabra tranquilo que vamos a hablar todo el debate presidente solamente para aclarar las cosas me he sentido eludido creo que es una afirmación mendaz absolutamente mendaz el día lunes nos reunimos en IRE tengo los proyectos hice algunas aportaciones avanzamos el día martes o lunes hubo reuniones donde no he participado el día miércoles se me citó a la segunda reunión de IRE se me citó fui con mis proyectos pero había un proyecto nuevo que había sido elaborado que yo no tenía en las manos no tenía en las manos y estaba dispuesto a participar pero en ningún momento se habló de los artículos tal es así que el día lunes sí se me escuchó en algunos artículos pero es una absoluta falacia porque yo fui a las dos reuniones de IRE tanto el lunes como el miércoles estuve en las dos otras reuniones de IRE si entre medio hubo una reunión a escondidas a escondidas en alguna oficina donde se modificó el proyecto oficial yo no participé ¿concejal? sí ¿concejal Alec? ¿cuál de la razón? ¿es retenido el tema? no no ¿hace la palabra? la consejera ¿hace la palabra? ¿qué le pide al concejal Isarri Turri que lo que es el transporte y todo eso nuestra ordenanza no lo dice porque lo dice la ley 20.429 que la ley nacional de armas y explosivos por lo tanto no hace falta poner detalles donde todo lo que nosotros decimos está sujeto también a leyes superiores y nuestra carta orgánica también habla bastante del paso de ciertas materias y lo otro que quiero decir es que si yo tuviese que decir a esta altura quién ha teatralizado y quién hizo un montaje y quién preparó la escena para hacer quedar a buenos y manos de la película es la consejera Mierta Rossi porque lo nuestro fue un trabajo censudo pero nosotros no trajimos al resto de la población que considera ha sido armado y lo que recién hizo de la cámara de vendedores de estos materiales si los recibieron el año pasado y no se sacó la ordenanza porque nuestra gente nuestros queosquinos habían comprado ya el material por eso esto lo hicimos antes ese fue un golpe bajo y lo que ha pasado hoy es una verdadera teatralización y el montaje este fue de la consejera Rossi y creo que no han accedido a llegar como propuso el consejero Isarri Turri a que volviéramos a comisión el proyecto porque tenía miedo que la semana pasada no lograra hacer la misma decena gracias señor presidente ¿Puede usar la presidencia? Tiene la palabra el consejero Ángel Pinto Voy a leer una ley que ha sido citada vicepresidenta Prohíbase en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Isla Atlántico Sur la fabricación comercialización depósito y venta al público mayorista y minorista y el uso particular de todo elemento de pirotécnico y de tería sea esta de venta libre o no y o fabricación autorizada 4 de julio de 1996 eso es un artículo 1 artículo 3 de la ley citada la realización de espectáculos de fuego de artificios destinados al entretenimiento de la población o a la conmemoración de hechos especiales deberá contar previamente y con la autorización mediante resolución fundada del departamento ejecutivo municipal o comunal quien extenderá una habitación temporaria donde consta el o los días del espectáculo y el lugar de emplazamiento solicitado siempre que por razones de seguridad lo permita de acuerdo a la legislación vigente esa ley citada es igual que la nuestra sigo con la palabra le quiero citar último a la ciudad de Buenos Aires para que no digan que lo voy a votar a Maxi pero provincia de Buenos Aires no lo voy a votar a joven recomendaciones no permitir el uso de pirotecnia a niños provincia de Buenos Aires peronismo gobernando se utiliza pirotecnia si se utiliza pirotecnia debe ser manejada únicamente por adultos con protección ocular y ropa no inflamable alejar a los chicos y no apuntar nunca a otras personas hogares comprar 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 gobierno de la provincia de Buenos Aires comprar siempre pirotecnia autorizada no debe y sigue dando recomendaciones al gobierno de la provincia Scioli ahora me acordé Scioli como hacer para que se use nosotros la prohibimos vicepresidente voy a seguir en este lo voy a citar a Macri ni siquiera a Macri que está tan avanzado como esto los niños nunca deben dice la ciudad autónoma de Buenos Aires los niños nunca deben manipular pirotecnia la venta de artículos pirotecnicos de alto poder está prohibido le vuelvo a leer vicepresidenta la venta de artículos pirotecnicos de alto poder a menores de 16 años está prohibida a menores de 16 años en la ciudad de Buenos Aires y dejé la de mes voy a decirlo de la provincia el decreto de la provincia de Córdoba lo que ha prohibido son los robos eso eso está prohibido nada y la última voy a dar la institución municipal que por respeto a lo que pasó solamente voy a citar esto decreto aquí 5.682 reglamenta los dipósitos de pirotecnia que quiere decir que esto no está permitido nosotros estamos avanzando mucho más entonces miramos resultados de responsabilidad de Estado si vamos a citar una ley que la ley esté relacionada con lo que estamos diciendo porque la verdad que decía la concejala Rossi muy bien decía un año y medio porque debo reconocer que fue esa la que presentó la primera orden de tardanza 31 años de democracia vicepresidenta 31 años no un año y medio 31 años de distintos concejales de vicepresidenta que estamos para atrás y este es el resultado vicepresidenta de no discutir las cosas artículo por artículo acá no se intentó discutir la orden acá lo que se intentó es hacer aparecer como aquellos que estaban en contra o no en contra de proveer la pirotecnia y nuestro gobierno va a avanzar seguramente que habrá reclamos como en todas las cosas que avanzamos vicepresidenta cada vez que avanzamos en algo tenemos reclamos por más y está muy bien había 10 pisos bajamos a él reclama a la altura cubrimos la montaña una ordenanza que prohíba el intendente ha mandado una ordenanza para la está muy bien que los sectores nos reclamen más para proteger ahora yo quiero ser claro el peronismo en sus distintas vertientes vicepresidenta en la provincia de Buenos Aires que es un sector y por eso busqué lo de Córdoba para que no digamos no, no nosotros pensamos distinto que Scioli no, no, no Scioli está más avanzado que Córdoba el gobierno de la provincia de Buenos Aires está más avanzado que la provincia de Córdoba Macri está más avanzado que estos dos y nosotros está más avanzado que todo esto y la ley de 1996 dice lo que decimos nosotros con mucho menos artículos la ley que se presenta como que se presenta en Ushuaia la acabo de leer dice el presidente no prohíbe tirar nada lo que dice es que debe estar en el mal estado del control no estoy inventando lo estoy leyendo no estoy interpretando estoy leyendo textualmente lo que se dice es una buena una buena ordenanza concejal es una buena ordenanza hubiera sido mejor a lo mejor podría haber tenido una semana más para acordar algunas cuestiones le dije a mi presidente de bloque si no hay acuerdo de todos nosotros no vamos a votar un corte intermedio porque no vamos a parecer nosotros como queremos dilatar esta ordenanza le queremos poner fin salvo que existiera el acuerdo con todos que no lo logramos por eso es que no acompañamos cada una de las propuestas porque si nosotros votábamos el cuarto intermedio aparecía nuestro bloque como dilatando y la verdad que como bien lo dijo usted y lo dijo la presidenta de nuestro bloque no le digamos a la sociedad que lo hacemos como dijo también el concejal Busto en esa reunión votemos por lo que nosotros creemos que es bueno gracias vicepresidenta muy amable gracias a usted retoma la presidencia señor presidente si gracias señor presidente es para aportar otra legislación que tenemos vigente en la ciudad de Villa Carlos Paz tenemos la ordenanza 1986 que fue votada en el año 1990 de transporte de material peligroso a la cual por esta ordenanza adherimos a la resolución 233 del 86 reglamento general para el transporte de material peligroso por carretera de la Secretaría de Transporte de la Nación nada más que para recordar que hay vigente una ordenanza municipal que adhiere a leyes nacionales sobre el transporte de sustancias peligrosas nada más señor presidente gracias señora consejera señor presidente disculpenme que después de su recusión salvo con esto pero me voy a permitir que se digan las cosas que el concejal dijo hace un momento las reuniones de la comisión de IRE fueron convocadas y fueron dos reuniones ambas partes fuimos con nuestros proyectos trabajados en nuestros despachos la única diferencia la segunda reunión nosotros preferimos quedarnos sentados en la mesa y no levantarnos e irnos haciéndonos los enojados y segundo punto no sé por qué dice lo que dice con respecto a ordenanzas manipuladas por vaya a saber quién o será que tiene controlado nuestros despachos y saben quiénes entran y quiénes salen me siento sumamente mal por las manifestaciones que ha tenido el concejal se está poniendo en duda el funcionamiento de la comisión nada más bien consejero en relación a lo que usted le dio en tierra de fuego ese artículo no es cierto no tiene nada que ver con la ordenanza que lleva adelante la oficialidad si usted no hubiera seguido en la ocasión lo primero que yo dije es sustituyamos la participación de empresas privadas y personas por el artículo cuarto de la ordenanza de San Carlos de Bariloche el artículo el artículo cuarto de la ordenanza de San Carlos de Bariloche es exactamente igual a la ley provincial de tierra del pueblo es decir darle la posibilidad al departamento ejecutivo que lleve adelante los eventos que sean necesarios y una limitación temporaria por un día o dos días como dice de Bariloche y en lugar de emplazamiento por eso yo planteé como moción que ese artículo que me parecía interesante para traer a Carlos Paz sustituyera esos otros cuatro artículos de la participación de empresas pero bueno no fue aceptada esa moción de orden después de la grabación de dirá que dijimos algo más José Tales tiene que por la afirmativa entonces se van se levanta la mano estamos votando gracias gracias